Buenas tardes gente, para los que no me conocen, mi nombre es Nelson Díaz. La semana pasada di a conocer de este vertedero de residuos y de envases de glisofato. Están en una zona que no debería de estar. Este vertedero tiene más de un año aquí y se ha ido incrementando. Estamos viendo que son sólo envases de glisofato. No hay otra cosa extra. Estamos a las afueras de Aznares y acá lo pueden apreciar bien. Este es un campo de colonización que ha sido, no sé, arrendado, no sé qué tipo de convenio, con una empresa que se dedica a plantar soja. Y esta empresa lo ha venido utilizando a este campo y deja sus desechos no donde debería, sino al aire libre. Porque el olor que hay en este momento acá de glisofato es apesta. Y bueno, yo la semana pasada al verlo, hablé con el ingeniero agrónomo encargado de colonización para esta zona, cuyo nombre es Ariel Hernández, me prometió que, yo le dije que el lunes, o sea, este domingo iba a estar acá filmando esto. Si lo llegaba a ver, lo iba a publicar. Este, y bueno, este, él me dijo que viernes o sábado se iban a hacer cargo si no venía la empresa, que la empresa dijo que iba a llevarlo para un vertedero que tienen en Soriano. Este, si iba a hacer cargo el municipio local. Bueno, ninguno de los dos se ha hecho cargo. Y yo me voy a hacer cargo de que esto se publique y se sepa, este, por todos los medios habidos y por haber. Porque este producto es cancerígeno y estamos expuestos a él así, abiertamente. Espero difundan esto y desde ya muchas gracias.